Para mí este tema de redes sociales es muy complicado, yo creo que ustedes coinciden conmigo que corre mucho más rápido las malas noticias o lo que genera controversia, pero difícilmente se le logra hacer eco a las buenas noticias. Yo los invito hoy a que escuchen un minuto de muy buenas noticias y que ojalá entre todos lo podamos hacer tendencia. Aquí estamos trabajando para hacer que las cosas pasen por el campo colombiano. Quiero contarles que desde la Agencia de Desarrollo Rural pudimos este año cofinanciar 74 proyectos productivos. Ahí tenemos una inversión de casi 75 mil millones de pesos que llega a beneficiar directamente 5.671 familias productores. Pero además en Agricultura por Contrato, la gran apuesta de nuestro presidente Iván Duque nos ha permitido llevar este año desde nuestra agencia a 24.500 productores a esas alianzas comerciales. Un tercer libro que quiero destacar tiene que ver con el Servicio Público de Extensión Agropecuaria. Esto no es otra cosa que asistencia técnica integral a nuestros productores. Y en este año logramos, damos la oportunidad como país, por primera vez de avanzar con una metodología de extensionismo digital que nos va a permitir llegarle a 150 mil productores. Pero además con el esfuerzo de nuestros aviados, docentes territoriales, alcaldías, gobernaciones, vamos a llegar a otros 40 mil con 18 departamentos y 210 municipios de nuestra Colombia. Quiero contarles que también sacamos adelante la estrategia de asesorías especializadas que enfocaba principalmente en los temas de comercialización. Ahí inclusive los participantes de 178 organizaciones que representan 9 mil productores de nuestro país, cursaron un gran diplomado y van a cerrar con acuerdos comerciales firmados. Así que finalmente contarles que también nos quedamos no solamente ejecutando los recursos propios, sino haciendo gestión para conseguir otros recursos. En este caso, cooperación internacional que pudimos incorporar a nuestro presupuesto este año por 35 mil 500 millones de pesos. Estas son buenas noticias. Esto también vale la pena que la gente lo conozca. No todo es malo, no todo tiene que ser amarillismo. Así que ayúdenlos a replicar.